¡Cainan muchos! ¡Y hay de arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así suena! ¡Ay, no es igual! ¡Ay, no es igual! Y nomás vuelvo de Chicago, ya les pago esas cuitas. Por uno de los traidores, tuve un fracaso en Europa. También mi linda boda, me falló ya por esa guayó. Yo soy carasco objetivo.